Bien defendido ahí Conley con ese canasto de parte de Utrecht, pero como quiera lo consiguió. Llegó solito en flotadora Carlos Rubén Rivera. Movimiento de balón, batallo en canasto de tres. Ahí Carlos Rivera con una flotadora. Y si lo trae tan temprano al juego, Flor sabe bien lo que hace. Bien lejos Carlito Rivera de tres. ¡Bum! Ese tiro de tres nos falla. El rebote, bola suelta, la perdieron los mismos indios. Vasallo de tres. ¡Bum! Ese tiro de tres nos falla. La distribución de puntos de Ponce. Ocho de vasallo, cinco de Carlos Rivera. Cuatro, mató seis ahora de Víctor Liss. Tres de Guzquitian y cuatro de un fanático de Mayagos. Ahí vimos el alley-oop de Víctor Liss. Anteriormente vimos el canasto de tres. Por los leones, en cancha está de Juan Marrero. Canastazo de Carlos Rubén Rivera, que lo estoy viendo hoy. Juego y la tercera colectiva de Mayagos. Esta es la penetración de Carlos Rivera. Un semigancho. Mayagos. La segunda. Es la segunda. Sí, la segunda. Llegó linda la penetración como un bólido. Posición de 14 segundos. Mira eso. Mira, sí. Demasiado de fácil. Demasiado. Ataca en los leones, que ganan por diez y tienen la molte de deporte. Salvador Colón. Llegó solito. Sammy Mojica. Ahí vemos la repetición, el ataque nuevamente de Mojica. Un excelente cortina también de Uter para que con esos avances usualmente en estos parciales. Bien forzado de Carlos Rivera. De tres. ¡Pum! Ese tiro de tres no falla. Ángel Daniel Vasallo de culpable. Y ahí está el canasto de Cardito Rivera. Faltando dos segundos en el reloj. El monstruo Matisse. Carlos Rivera sacando para Sammy Mojica, que va de tres. ¡Pum! Ese tiro de tres no falla. Ha demostrado que puede hacer. Y Carlos Rivera lo localiza y le entrega el balón confiando en su tiro. Carlos Rivera saca para Víctor Lee. Víctor saca para Carlos. Va de tres. ¡Pum! Ese tiro de tres no falla. Ahí vemos la jugada donde Víctor Lee sacó para Carlitos Rivera. Y hitió en el área de tres. Y ese canasto despega Ponce por dieciocho. Es de otro ángulo. Gracias a nuestra producción. De cualquier ángulo está solo, Luis. Y siempre va a valer tres. Por más veces que lo repitan, son más que tres puntos. 0-9-6-4. Y goza con los tuyos. Ciertas restricciones aplica. Error de Sanabria. Se la puso en las manos a Carlos Rivera. Frente a Will Martínez. Guitián volvió de tres. ¡Pum! ¡Pum! Carlos Rivera. Ocho para tirar. 26 en el reloj grande. Puente aéreo con Víctor Lee. ¡Linda la jugada! ¡Pum! Pero... ¡Gracias!